Cero brazos, amigo. Bueno, mi nombre es Antonio Lucero Laborín. Soy policía tercero del Departamento de Tránsito. Actualmente estoy comisionado en la zona 3 Vía de Seris en Tránsito. Tener un trabajo, una familia y hacer ejercicio es un reto que el oficial Antonio Lucero Laborín, de 46 años, llevó a otro nivel, pues moldeó su cuerpo y ganó el primer lugar de la categoría máster en una competencia físico-culturista a nivel estatal. Para mí fue una gran sorpresa, haberme llevado al primer lugar. Para participar contrató al entrenador Enrique Flores, quien lo orientó en la alimentación, descanso y entrenamiento. Pues yo empecé desde los 18 años a hacer ejercicio, a entrenar en los gimnasios, correr. Antonio Lucero muestra con orgullo cada músculo en brazos, espalda y piernas, luego enseña su abdomen tonificado, con marcas bien definidas y asegura que esto se lo debe en un 70% a la buena alimentación. El ejercicio, aunque es un reto, señaló, el limitarse en el consumo de harinas, las carnes rojas y los azúcares es realmente la gran lucha que mantiene para esculpir su cuerpo a la altura de los físico-culturistas. Pero se logró el objetivo que tenía, el objetivo era participar, pero se logró el primer lugar en la categoría máster y pues, bienvenido. Regularmente cuando vamos a un gimnasio, pues nosotros queremos mantenernos en forma, ejercitarnos, tener un buen físico. Pero aquí ya cambia un poquito la cosa, aquí es ejercitarte y lograr un objetivo que es bajar el índice de grasa corporal lo más posible y desarrollar un poquito más el músculo y ahí es donde entra la alimentación, entra el ejercicio y el descanso. Son las tres cosas combinadas, porque si una falta, pues esto no funciona. Antonio Lucero es padre de dos adolescentes, de 15 y 12 años de edad, y agradece a su esposa el apoyo que le dieron en los meses previos a la competencia, donde en ocasiones se limitaron junto con él a comer nieves, botanas o refrescos. Sobre todo, la familia para mí siempre ha sido un gran apoyo. Ellos me han apoyado en todo, sobre todo que son meses muy difíciles, muy pesados. En que si yo no podía comerme una nieve, una hamburguesa, unas papitas, una soda, pues ellos eran solidarios también, ¿no? Y se aguantaban, se aguantaban. Un deporte que en sí es caro. Si nomás vas a pagar el puro gimnasio, pues te va a salir el puro gimnasio, ¿no? Pero como le digo, esto va agarrado de la mano de la alimentación, el entrenamiento, de tu guía. Tuve que aprender a hacer comida, tuve que aprender a hacer mi comida, seis comidas, siete comidas al día. Pues mira, aquí es combinar, porque sabemos que aquí en la policía tenemos diferentes horarios. Tenemos diez días en la noche, diez días en la tarde, diez días en la mañana. Y en las horas que yo no estaba laburando, pues ahí tengo que separar mis horas de descanso, mis horas de entrenamiento y mis horas de atención a la familia. El oficial añadió que comenzó su estilo de vida deportiva en gimnasios desde los 18 años. Invitó a las personas a que cambien su vida con el ejercicio. Aseguró que los policías de Hermosillo tienen diferentes actividades físicas que los mantienen en buena forma. Ayuda en muchas cosas, no nomás es en lo físico, sino en lo mental. Y aquí en el trabajo sobre todo es más. Me baja mucho el estrés. Y al momento en que estás trabajando, piensas un poquito más, te enfocas un poquito más en lo que estás haciendo, te concentras más. Nunca pensé en la noche de la gente. No, 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 no. Gracias.